Mirá, nosotros desde la oficina de empleo que funciona hace muchísimos años acá en el municipio tiene como un rol principal la vinculación laboral entre las personas que están buscando empleo ya sea o están desocupadas, subocupadas o quieren, digamos, cambiar de rumbos en su vida laboral y a su vez trabajamos con empresas que necesitan o nos demandan, digamos, perfiles de todo tipo. Entonces, en ese nexo nosotros hacemos unas preselecciones, les derivamos a la empresa perfiles, a entrevistas y trabajamos en conjunto durante el proceso de incorporación y hacemos un seguimiento en los primeros meses de la relación laboral. Este es como el rol principal que tiene la oficina de empleo en ese afán. Sería, Mauro, sería como un nexo en realidad entre las empresas que necesitan mano de obra y la gente que necesita trabajar. Exactamente. En el marco de eso tenemos un montón de programas que vienen funcionando, digamos, muy bien a lo largo del año y los años que vienen pasando, más allá de la coyuntura, digamos, a nivel nacional y la pandemia. En este año podemos observar un repunte en la actividad económica y en la generación de empleo. Es por eso que, bueno, en lo que va del año nosotros digitalizamos la carga de datos para que las personas también puedan tener la posibilidad de cargar su información, su currículum desde la casa, desde un teléfono móvil, desde una computadora y igualmente seguimos atendiendo al público también en las oficinas. Pero bueno, a día de hoy, desde lo que va del año, se han inscrito unas 2.600 personas en nuestra base de datos y para los cuales 585 personas se han vinculado directamente con empresas a trabajar de alguna manera, ¿sí? A través de los programas, a través de nuestra intermediación laboral. Tenemos más de 96 empresas que se han contactado con nosotros para contratar personal, ¿sí? Dentro de eso, utilizamos y articulamos con el Ministerio de Trabajo de la Nación los programas como puede ser Empleo Joven, ¿sí? Que tienen un programa que se llama Entrenamientos para el Trabajo. Son experiencias en el puesto de trabajo que duran entre 3 y 6 meses, ¿sí? Para las personas que tienen entre 18 y 24 años y no han finalizado los estudios secundarios obligatorios, entonces se pueden adquirir esa primera experiencia, ¿sí? O adquirir experiencia también en algún rubro que les interese formarse, aprender y que no han tenido la experiencia, ¿viste? Que muchas veces las empresas requieren para la inserción laboral una experiencia. Experiencia. Claro. Bueno, este es un mecanismo donde a través de ayudas y beneficios económicos se les da la oportunidad a estas personas que se puedan formar y que puedan adquirir esta experiencia en el puesto de trabajo durante un periodo determinado para una posterior inserción laboral registrada, ¿no? Entonces, bueno, estos beneficios económicos, digamos, que aporta tanto el Estado Nacional como el Municipal con un programa propio también, lo hemos extendido. Antes era de 16 a 30 años y ahora, bueno, al observar que hay personas que, ya sea por la pandemia, que han cerrado empresas, se han quedado sin trabajo, que son más grandes, hemos extendido el rango etario hasta 60 años, entonces, bueno, también ha tenido un gran impacto en lo que venimos acompañando a las empresas que contratan, comentando, la contratación de personas de todo tipo de edades, ¿no? En ese afán, bueno, la cantidad de dinero, digamos, en efectivo que se ha inyectado a través del Estado Nacional y Municipal en el territorio de Tandil a lo que va del año asciende a unos 10 millones y medio de pesos a través de las gestiones de la Oficina de Empleo. Mauro, ¿y entendés que la gente ya está como al tanto y conociendo, digamos, todo el campo, digamos, de acción que tiene la Oficina de Empleo, o todavía cuesta que se acerquen y lo tienen como una dependencia, más que nada, para tramitar ayudas? Bueno, es algo ambiguo, ¿no? La verdad es que nosotros trabajamos mucho con la parte de discusión, siempre falta, siempre tratamos de llegar a los barrios, hacemos visitas con organizaciones que trabajan, digamos, que tienen referencia y ese arraigo, sentido de pertenencia en los barrios, pero siempre falta. La verdad es que nosotros invitamos a toda la comunidad en general que se acerque, más allá de que ya tengan un trabajo y que quieran tal vez conseguir un extra o tal vez cambiar de trabajo, la gente que está desempleada. La verdad es que siempre hay oportunidades de diversos perfiles. Hoy por hoy también es de destacar que las empresas y la coyuntura hace que los perfiles demandados sean cada vez más capacitados, más especializados. Entonces, en eso también estamos abordando de una manera bastante fuerte la capacitación y la formación para el trabajo, ¿no? Estamos articulando con el Ministerio de Trabajo de la provincia y con los centros de formación laboral para generar, digamos, cursos públicos y gratuitos entre seis meses y un año inclusive, y a formaciones desde la secretaría misma, también con capacitaciones cortas, para responder a la demanda de las empresas, digamos. ¿Qué necesitan las empresas? Claro, y hoy por hoy, justamente eso te iba a preguntar, hoy por hoy, ¿cuál es la mayor, a ver, o el mayor sector que demanda, o qué es lo que más demandan las empresas a la hora de buscar gente? ¿Qué perfil que da? ¿Qué capacitación? Bueno, mirá, todo lo que tiene que ver con tecnología es clave y ya está súper, digamos, difundido, ¿no? Que las empresas... Pero no solo, quiero destacar que no es solo la programación del software, digamos, la tecnología en su sentido amplio. Tecnología puede ser, desde el convenio que firmamos, por ejemplo, entre el centro de formación 403 y Apimet, que es la asociación de la pequeña y mediana empresa, con la incorporación de tecnología en el sector metalmecánico, digo, están haciendo prototipos en impresión 3D, es un curso que ya se está dictando a partir de un convenio que firmamos hace un mes y medio o dos, para hacer prototipos con todo lo que es repuestos de la industria ferroviaria, ¿no? Mantenimientos de trenes, mantenimientos de vagones, a partir de convenios con empresas rusas, ¿sí? Y con el... exportando, bueno. Entonces, no es solo tecnología vinculada a la programación de software, eso quiero que quede claro, si bien sí se necesita y es muy importante y los salarios son más altos que la media, es una gran salida laboral para los... más que nada los jóvenes que están terminando el secundario, digamos, y les gusta y están más vinculados a la tecnología, poder seguir una carrera de esas, pero también la reconversión del mecánico, por ejemplo, tradicional, a mecánico de maquinaria agrícola.